Música Buenos días iglesia Buenos días Cuantos están contentos esta mañana No los escucho Cuantos están contentos esta mañana Todavía no los escucho Cuantos están contentos esta mañana Gloria a Dios esta mañana yo quiero alabar a Dios Los que estamos acá queremos alabar a Dios ¿Quieren alabar a Dios conmigo? Vamos a alabar a Dios esta mañana No hay amigo mejor que Jesús ¿Lo crees así? No hay mejor amigo que Jesús Esta mañana queremos invitarlos a cantar a todos Sé que hay muchas personas que nos están viendo en internet En Roku Y ustedes que están acá Y esta mañana queremos mandarles una bendición A todas las personas que nos están viendo Deléctate con nosotros esta mañana Si no pudiste ir a la iglesia Y estás allá sentado O estás en el carro O estás en tu computadora Desde allá alaba a Dios con nosotros Eres mi amigo fiel ¡Gracias! 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 Es mi hijo, es mi hijo, tu amigo soy, tu amigo soy, tu amigo soy. Cuando dicen amén, quiero que le des un aplauso al Señor esta mañana. Nuestro Dios se merece lo mejor, nuestro Dios se merece la alabanza. Dice la Biblia que Él se manifiesta a través de la alabanza y yo lo creo así. Quizás tú no eres un músico, pero acá los músicos que estamos en lo personal, yo cada vez que alabo a Dios y tenemos la oportunidad de hacerlo, es un sentimiento especial, es una bendición que te llena el corazón, que cada vez que tú tocas un acorde, cada vez que tú escuchas una armonía, te eleva a Dios. Y la Biblia no miente en eso, dice que Dios se manifiesta en la alabanza, pero tienes que abrir tu corazón para que Dios se manifieste en la alabanza. Esta mañana te digo a ti, abre tu corazón, alaba a Dios, adórale a Dios y dale como una ofrenda hacia Él esa alabanza. Y Dios la toma. Y cuando Dios toma esa alabanza, la recibe como ofrenda, te la devuelve a ti con una bendición en tu corazón. ¿No crees así? Esta mañana, como dice esta canción, desde mi interior, desde adentro de tu corazón, alaba a Dios, alaba a Dios. Amén. Amén. Dios eterno, tu luz disipa todo el mal y tu gloria incomparable sin final. Dios eterno, tu luz disipa todo el mal y tu gloria incomparable sin final. Dios eterno, tu luz disipa todo el mal y tu gloria incomparable sin final. Dios eterno, tu luz disipa todo el mal y tu gloria incomparable sin final. Dios eterno, tu luz disipa todo el mal y tu gloria incomparable sin final. Dios eterno, tu luz disipa todo el mal y tu gloria incomparable sin final. Gracias por ver el video. De mi corazón te doy el control, dedico todo lo que soy Dios. Justicia y amor me abrazan Señor, me amo desde mi Señor. Dios eterno, tu luz disipa todo el mal, y tu gloria incomparable es infinidad. Amorarte Señor con el corazón desde mi, pero yo te alabo Dios. Dios eterno, tu luz disipa todo el mal, y tu gloria incomparable es infinidad. Amorarte Señor con el corazón desde mi, pero yo te alabo Dios. Dios eterno, tu luz disipa todo el mal, y tu gloria incomparable es infinidad. Señor Jesús, recibe nuestra alabanza esta mañana. Dios eterno, tu gloria incomparable es infinidad. Quisiera pedirle a Eric que si puedes poner la primera slide de esta canción Porque no sé a veces cuánto tiempo tomamos cuando cantamos Y tomamos atención de la letra de la canción Pero esta canción es deep, es profunda Y dice el primer verso de esta canción Mil veces te fallé Pero tú fuiste fiel Tu gracia me levantó Me basta tu amor Dios eterno Tu luz por siempre brillará Y tu gloria incomparable sin final Es tremenda la letra de esta canción Y yo preguntaba esta mañana ¿Cuántos de los que están acá no le han fallado a Dios? Levanta tu mano Todos fallamos Y dice la letra Tu gracia, tu gracia me levantó Y por eso estamos acá Dios nos ha levantado Y quiere lo mejor para nosotros A veces en nuestra vida cristiana A las luchas que tenemos Y caemos y nos levantamos Pero la gracia de Dios está ahí Te levanta La gracia de Dios por su amor Esta mañana Quisiera Invitarte A que medites en eso A que recuerdes cuánto Dios te ama Y cómo Dios te levanta Por eso tú estás aquí Por eso tú estás aquí Esta mañana también quisiera aprovechar Para presentar a alguno de mis amigos Acá en la En la banda Quisiera empezar con un compañero de clase No estamos en la misma clase Pero estudiamos en la misma escuela La música Quisiera presentarles A Israel López Él es el que toca el bajo ¿Puedes ponerte de pie Israel? La gente te pueda ver Él es el bajista acá Gracias por estar con nosotros Israel Primera vez que toca con nosotros Él es cristiano también Y este Quiero que le demos un fuerte aplauso De bienvenida a Israel Y estar con nosotros esta mañana Thank you We really appreciate your help Este También tenemos con nosotros A una parejita nueva Este Recién casados Apenas Ocho meses Right Eight months They just got married Okay Este Alexander y Gabriela Son los dos que están acá al frente Okay Él no habla español Un poquito Si lo entiendes ¿Verdad? Si lo entiendes Su esposa Si tú eres argentina ¿Verdad? Correcto Habla español Bienvenidos Welcome Thank you for being here And watch it Watch it with us I really appreciate that Gracias de verdad Y este Ellos nos Quiero traerlos para acá Que nos estén ayudando Más a menudo Así que ¿Cuántos quisieran tenerlos Acá en nuestra iglesia? Así que Bendiciones a ustedes En esta carrera De matrimonio Que acaban de empezar Nosotros esta mañana Mi esposa y yo Olga Estamos cumpliendo hoy 20 de abril Diez años De casados Quiero Este Darle gracias a Dios Por mi esposa A ver si las cámaras Pueden ir para aquel lado No, no cámara Dice Este le doy gracias a Dios Diez años de matrimonio Si ustedes están empezando You're just a star But it's It's Una buena carrera Una buena carrera ¿Cuántos años tiene usted hermano Estar casado? Y usted Dílos cuenta What about you? 43 Wow Nosotros estamos empezando También Wow So Quiero darle gracias a Dios Por mi esposa Olga Él me la trajo Y quiero bendecirla Esta mañana Y este Gracias a todos ustedes También por sus oraciones Por estar supporting us Gracias por este ministerio Al SAT Que nos ha ayudado también A estar acá juntos Y poder servirle a Dios Esta mañana también I want to say thank you again To Andrew He's on the keyboard He's talking in the bag Andrew Reyes He's coming from San Dimas He played over there too And thank you for being with us Also Nuestro amigo Cabo He's playing the guitar He's part of the church Now already Parte de nuestra iglesia También tenemos a Lenz Es nuestro singer Cantante acá Habla español también Lenz Bienvenido Bienvenidos esta mañana también Y por supuesto La pareja brasileña Los brasileños Acá están acabando Arturo y Peta Su esposa Gracias por estar acá Es una bendición Tenerlos acá De verdad No les digo esto Porque quiero hacerlos Sentir bien No I say this Because I mean it I mean it You know It's a blessing To have you guys here Really From here Ok Thank you Danny And the drums I want to hear the drums Can you play it Danny's over there Bendiciones también Thank you Danny For being here Y por supuesto Francis Que siempre en la percusión Nos ayuda Y nos bendice también Ella está encargada Del cuarto sábado En las alabanzas Gracias Francis Thank you for For helping us No se me queda nadie Acá No No quiero Quedar mal Y por supuesto Este A Clyde Over there In the back In the sound The sound guy Quiero que le damos Un fuerte aplauso Allá Clyde Está muy contento Porque acabamos Estamos estrenando Equipo de sonido Estamos Si ustedes ven allá El board The big board Over there The mixer This is a blessing You know Trying to improve Estamos de estar Mejorando nuestro Nuestro sonido Nuestro sistema Porque para Dios Todo lo mejor ¿Lo crees así? ¿Lo crees así? Quiero cantar Una linda canción Para aquel Que mi vida Cambió ¿Lo crees así? Quiero cantar Una linda canción De un hombre Que me transformó Quiero cantar Una linda canción De aquel Que mi vida No Dios Es mi amigo Jesús Es mi amigo Más fe Él es Dios Él es Rey Es amor Y verdad Solo en él encontré Esa paz que busqué Solo en él encontré La felicidad Vamos, Dios Vamos, Dios Quiero cantar una linda canción De un hombre que me transformó Quiero cantar una linda canción De aquel que mi vida cambió Es mi amigo Jesús Es mi amigo más fiel Él es Dios Él es Rey Es amor y verdad Solo en él encontré Esa paz que busqué Solo en él encontré Encontré Felicidad Son la mesa de obra Listos Quiero cantar Encontré 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 Gloria a Dios Gloria a Dios No sé No sé cuántos de ustedes Acá Todos los que están acá son bautizados ¿Cuántos de acá son bautizados? ¿Todos son bautizados? Muy bien Ahora les pregunto ¿Cuántos de nosotros hemos hecho algún voto Desde que nos bautizamos? Hemos hecho un voto Y nos levantamos Y nos ponemos de pie ¿Cuántos de ustedes han hecho un voto? ¿Cuántos votos han hecho? Desde que son adventistas ¿Cuántos votos? Muchos votos Ahora les pregunto ¿Cuántos de esos votos Los hemos mantenido? Levanten la mano Los que los han mantenido esos votos Ok Muy bien Veo una mano por allá Muy bien Bendecido Esta mañana Esta canción habla De esa entrega que tenemos que tener a Jesús Y yo les quiero decir algo Bien, bien Esto es algo muy personal Pero Es algo que ha sucedido en mi vida Y es que Yo tengo casualmente Desde que nací soy adventista He ido a la iglesia Me bauticé A la edad de Diez años Sin embargo La relación con Jesús Es lo que marca la diferencia en tu vida Si tú alguna vez Has levantado la mano Y ya has dicho Ok El pastor habla y dice Hermanos ¿Cuántos quieren esta mañana Hacer un pacto con Jesús? Levantas la mano Y siempre Uno cae Y yo he caído Varias veces Hasta que por fin Pude entender Esta vez que estuve en Houston Pude entender Que nosotros no estamos solos Y nosotros caemos Porque nos apartamos de Jesús Jesús siempre está ahí Cuando nosotros decimos sí a Jesús Tenemos que entender Que cuando decimos sí Es estarle diciendo sí Pero agarrado de él Y eso es lo que va a hacer la diferencia Si tú dices sí esta mañana Jesús Si tú te agarras de él esta mañana Eso es lo que va a hacer la diferencia Y cuando vienen esas partes Donde tú sientes que vas a caer Si estás solo Te vas a caer de seguro Pero si estás con Jesús Ya le dijiste sí a él Va a ser diferente Esta mañana dice esta canción Fuego refinador Refíname Jesús Refina mi vida Y yo quiero decir esta mañana nuevamente Y no quiero que levantes la mano Simplemente porque yo lo voy a preguntar ¿Cuántos esta mañana Quisieran decirle sí a Jesús otra vez? Dios te bendiga Y canta con nosotros esta mañana Gracias por ver Amén. 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 Gloria a mi Jesús Dios te bendiga esta mañana. Gracias. Bien, bien y mejorando. Bueno, yo quería comenzar enseñándoles una foto bonita. No sé quién tiene para cambiar las slides, pero una foto bonita. Y quisiera que vieran lo que ustedes se merecen. Ustedes se merecen vivir en un lugar así de bonito. Porque tu padre, tu creador, quería que tú vivieras en un lugar así de bonito. ¿Te has imaginado cómo sería vivir en un lugar así? Te voy a decir, no quiero quitarte, de verdad que no quiero quitarte las ilusiones. Pero ese lugar todavía está feito comparado con lo que el Señor tiene preparado para ti. Porque dice que cosa, que ojo, que no vio, ni oído yo, ni ha subido a pensamiento de hombre. Es lo que el Señor tiene preparado para ti. ¿Lo crees así? Bueno, cuando tú ves ese río precioso, esos arbolitos y esa primera familia sin pecado. Definitivamente increíble. Pero, desgraciadamente, el pecado entró a este mundo maravilloso. Y dejó de ser maravilloso. Y empezó a ser lo que tú y yo vemos hoy. Un lugar lleno de dolor, sufrimiento. Y que por la maravillosa gracia del Señor, todavía algunos de nosotros estamos aquí y damos gracias al Señor y nos regocijamos porque sabemos que Él está en control. Porque tiene un plan para restaurarlo todo a algo tan bello como esto, o mucho mejor. Desde el primer momento, ahí ven que Adán y Eva tenían unos vestidos. No eran vestidos de material sintético como nilón o poliéster que hay aquí ahora. Alguien tuvo que morir para que esos vestidos fueran hechos. Así que Dios tuvo que sacrificar a dos corderitos para cubrir la desnudez de los primeros pecadores. ¿Y quién significaba? ¿Cuál era el significado de ese corderito? Jesús. Que es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, desde el momento número uno, pecado, muerte. ¿Muerte de quién? Muerte del cordero. Para que te dieras cuenta de que cuando te dijeron en el árbol que nadie iba a morir, que no ibas a morir. Una mentira, porque murió automáticamente empezaste a morir. Hace una semana, bueno, una semana y un día, estaba profumando, haciendo un procedimiento. Y este niñito tendría tres años, dos años y pico. ¿Cuántos niños de dos años y pico, casi tres años caminan? Todos. Menos este niñito, porque este niñito había estado toda su vida, básicamente, en el hospital. Tenía tres años. Este no es el niñito, por favor. Esta es una foto de la internet. El niñito había nacido prematuro, con muchos problemas médicos. Pero el problema médico que más problemas estaba dando en ese momento era que los riñones no funcionaban. Y el niñito ya llevaba una semana sin diálisis. Y cada tres días, lunes, miércoles y viernes, todos los días de la semana le daban su diálisis. Pero el niñito no tenía, de tantos años que llevaba con inyecciones para diálisis, con acceso para diálisis, ya no tenía venas. Así que nos llamaron y tuvimos que poner una línea central para que el niño pudiera tener su diálisis. Pero llevaba una semana sin diálisis. O sea que su sangre estaba llena de toxinas. Todos sus factores que nosotros tenemos normalmente para cuando te hacen una herida, tú la cierres. Para que las plaquetas funcionen, para que el potasio, todo lo que tiene que funcionar, esté normal. El dedo estaba mal. Estuvo sangrando tanto que tuve que ponerle mi mano por horas aquí. Y el niño estaba despierto y su madre al lado. Y la madre le decía, papito, no te preocupes. Y el niño gritaba, pero ¿sabes qué? Gritaba, pero no se escuchaba. Porque yo tenía una tracheostomía. Y el pobrecito no podía hablar. Así que tampoco hablaba. No caminaba, no hablaba. Pero entendía muy bien. Nada más le decía, si no dejas de llorar ahora, me voy. Y el niño la miraba. Y se me partía el corazón. Porque sabía que este niño podía ser mi hijito. Y yo apretándole aquí para que no sangrara. Porque ya la glomoglobina era cinco. Imagínense, tu glomoglobina es trece. Catorce algunos. Yo apretándole para que no sangrara. Digo, enfermera, dámele algo. Porque si se sigue moviendo, va a seguir sangrando. Lo sentamos. Le dieron su morfina y se tranquilizó un poco. Y pienso yo en mi interior. Todos estamos contentos acá. Tenemos niños saludables. Tenemos amigos. Estamos riéndonos. Tenemos carreras. Tenemos casas. Pero este niño. ¿Quién tú crees que le importa más a esa madre? Ese niño. Ha estado al lado de ese niño desde que nació. Jesús está al lado de ese niño también. Y como ese niño, hay millones de hijitos de Jesús desgraciados sufriendo por el pecado de este mundo. Y como le pusimos una línea central, como ahí lo puedes ver, directo al atrio derecho, te das cuenta de que nosotros definitivamente todos necesitamos una intervención divina. Porque esa enfermedad renal crónica de ese niño, la tenemos tú y yo hoy. Se llama la enfermedad crónica del pecado. ¿O crees tú que te vas a salvar sin una intervención de Jesús? Definitivamente no. Niños, niños, jóvenes, como tú quieras, están sufriendo. El sufrimiento en este mundo es tan horroroso de que nosotros decidimos cerrar los ojos y decir, no está pasando nada. Hace unos cuantos días ponen una bomba en un lugar donde había 27.000 personas corriendo, más millones visitando la ciudad. Murieron tres y cientos heridos. ¿Y nosotros qué? Seguimos trabajando porque en verdad no fue a nosotros. No ha pasado nada aquí, ¿verdad? No, hay muchos sufriendo. Y cada vez que un hijito del Señor sufre, ¿sabes quién sufre? ¿Sabes quién sufre más? Jesús. ¿Por qué? Porque Él fue el que te creó. Él es el que te ama. Él es el que sabe todo de ti. Ni tu propia madre te quiere más que Jesús. Quería ponerle esta foto. No sé si la están viendo. Pero hace dos días. Dos días. Tenía este paciente frente a mí. Lleno de tatuajes. Se ha visto. Tú sabes qué ha pasado por los lugares más tenebrosos de esta tierra. Y le pregunto, oye, ¿y qué significa? Tengo que tener cuidado porque como lo veo cada, todas las semanas, porque es básicamente su actividad favorita es ir al hospital. Me dice, no puedo vivir sin hospital. Los riñones están fallando. El hígado, todo le falla. Y tiene la edad de muchos de nosotros hoy aquí. Me dice, yo le pregunto, mira, ¿y este tatuaje qué significa? ¿Vives todavía en esa ciudad? Dice, no, 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 doctor, ya, ya. Ya no más. Yo entendí lo que Él decía. Yo entendí que Él decía que quería nacer de nuevo, que quería olvidar su pasado. Tenía fotos de muchachas, de una mujer. Y decía, ¿y cómo se llama? No, doctor, no me pregunte. Quería vivir una vida nueva. Y como le saqué 10 litros de fluido de la barriga, un muchacho flaco que se le veía en las costillas, huesos en la cara, 10 litros. No sé si saben que son 10 litros, pero son unos cuantos galones. Y la aguja es lo suficientemente grande para que salgan los 10 litros, pero no pueden salir en 5 minutos, salen en 15. Así que me quedé al lado de Él y le dije, yo no sé si tú sabes lo que tú tienes que hacer para ser salvo, pero yo sí sé y te voy a decir lo que tienes que hacer. Y le expliqué, me dijo, definitivamente me entrego a Jesús y quiero ir a la iglesia. Como nada hoy está en la iglesia. Yo simplemente le expliqué la iglesia que tenía que ir. Y es sencillo. Van a la iglesia el mismo día que iba Jesús y guardan los mandamientos que Jesús guardó. Si ustedes saben, aquí hay muchos de las medicinas, la diálisis te quita la sal y el agua extra de tu cuerpo que no necesitas. Porque ¿cuánto por ciento de agua somos nosotros? Como 85 por ciento, 70 por ciento, depende de si es hombre o mujer, tiene un poquito más de algunos compuestos que otros, pero otra cosa. El potasio y el sodio y el bicarbonato, partes de un buen BMP, Basic Metabolic Panel, ¿verdad? Todos los kilos tienes quizás. Deja que el potasio se suba un poquito más de 6 y vas a empezar a tener problemas con el corazón. Y un poquito más adelante, te vas a morir tranquilito. Porque el potasio va a parar el corazón. No es que te dan un martillazo y te duele y te dicen, ¡ay, ayuda! No, no. Pasa suavecito y te mueres. El mismo compuesto que es básico para que vivas, te mata. Tú y yo hoy necesitamos, junto con los 350 mil personas que tienen diálisis en Estados Unidos hoy, necesitamos una diálisis espiritual. Y el único que te puede limpiar la sangre es Jesús. Si tienes alguna duda, ve a la Biblia. El único. Tu única esperanza, tu única solución. Es aquel cordero inmolado que murió en la cruz del caballo por ti. Juan 1.29. Vamos a empezar a poner evidencias de quién es ese cordero. Dice, el siguiente día Juan vio a Jesús que venía y le dijo, es aquí el cordero de quién? De Dios que quita el pecado del mundo. El pecado que está matando a estos muchachos que estuve contándote. Ese niñito no se quería dejar poner la línea central para la diálisis. Porque no sabía que estaba muriendo. No entendía. Hay distintos tipos de pacientes. Tú puedes creer que estás bien y te estás muriendo. Y otros saben que están mal y necesitan ayuda. ¿Cuál tú quieres ser? El que sabe que está mal tiene ayuda, ¿verdad? Pide ayuda porque el que no pide ayuda no tiene esperanza. Esperanza. Dice, 1 Juan 1.7 y 9. ¿Qué dice? Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, el Hijo, nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? ¿Necesitamos ser limpiados de toda maldad? ¿Nuestras sangres necesitan ser limpiadas para poder vivir? Dice que el sacrificio de Jesús nos limpia, ¿verdad? El sacrificio de Jesús nos purifica. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, como decía el paciente mío. Y quiere que todas las cosas sean nuevas, hechas nuevas. La palabra purificado viene del griego catarizo, que significa limpiar, liberar. Definitivamente, si tú quieres ser liberado, necesitas a Jesús. En Jesús también hay redención. Dice 1 Pedro 1.18 Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual reestribiste de vuestros padres. ¿Quieres ser rescatado de la vana manera de vivir? No esperes a llegar al fondo del pecado, a la desgracia, como algunos llegan. Decide hoy. La palabra redención, para quien no sabía, viene la palabra que llega a lutro, que significa liberar, liberar por el pago de un precio de rescate. ¿El precio de rescate? ¿Quién fue? Cristo Jesús. Que dice, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de qué? De toda iniquidad. Tito 2.14 El sacrificio de Cristo definitivamente quita el pecado del mundo. Le da una oportunidad a esta humanidad. Dice, y sabéis que Él apreció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. O sea, que el único que te puede quitar el pecado es Dios, es Cristo. Que no tenía pecado. Juan 1.3 y 5. Y dice, y es la propiciación por nuestros pecados. Juan 1.2.2 Dice que, hay una historia, que el leproso, ahí en Mateo 8.2 y 3, se acerca a Jesús y le dice, Señor, si quieres, puedes sanar, me puedes curar, me puedes limpiar. ¿Qué dijo Jesús? Quiero. Se limpió. Si hoy tú quieres y tienes fe en Jesús, vas a ser limpio. La vida espiritual del cristiano está basada en qué? La vida espiritual del cristiano tiene como base qué? La sangre de Cristo. Hay una cura, hay una cura para el problema del ser humano. Sí. La cura existe, la cura es, es que es Cristo, sin Cristo nada. Necesitamos más que una transfusión de sangre de Cristo. Necesitamos estar conectados a Cristo. Así como el paciente tiene que conectarse, tiene que vivir dependiendo de la máquina de diálisis, tú hoy tienes que vivir dependiendo de Jesús. Si no te pegas a Jesús, te mueres. Y piensas que estás viviendo, piensas que estás bien, pero te estás muriendo. Si Jesús no es el que está al lado tuyo, limpiándote tu sangre, limpiando tu vida, transformando tu vida, definitivamente no tienes esperanza. Se nos ha dado un mandato de ir a decirle a otros que están sufriendo que hay una esperanza, que hay una cura. En muchas partes del mundo no existe la tecnología, el dinero y los recursos para tener máquinas de diálisis para la gente que le fallan los riñones. Simplemente mueren. Si puedes ver la cara, me acuerdo todavía del niñito, la cara hinchada, el color dos que así es desfigurado. Porque la vida viene por la sangre. Si la sangre no sirve, no vives. Hermanos, somos elegidos por Dios. Antes de la fundación de este mundo, Dios tenía un plan para salvarte. Y dice, elegidos según la presencia de Dios, el Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas para ustedes. 1 Pedro 1.2 Somos elegidos para salvación. Lo único que tenemos que hacer es que, pegarnos a Cristo. Te arrepientes de tus pecados porque ya Jesús lo hizo todo. No tienes que hacer nada. Solamente que, arrepentirte de tus pecados y seguir a Jesús. ¿Qué dice Hechos 2.38? Dice, arrepentíos y sea que, bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados. Y recibiréis el Espíritu Santo. Si alguno que está escuchando no sabe, el bautismo es recibir lo que Jesús ha hecho por ti. Lo que Dios ha planeado por ti desde la fundación del mundo. ¿De acuerdo? Algunos dicen, John, yo no me quiero bautizar, no estoy listo. No, yo he hecho muchas cosas. Jesús ya ha perdonado tus pecados. Imagínense cuántos seres humanos morirían si dijera, no, no, yo soy muy malo para recibir diálisis. Definitivamente porque tú estás malo, porque tú estás sufriendo, porque tu sistema no está funcionando. Es que necesitas diálisis. Si eres pecador, es que necesitas a Jesús más todavía. Es más, el pecado imperdonable es el decir que no necesitas a Jesús. El pecado imperdonable es cuando tú dices, no tengo necesidad de nada. Y estás como un niñito poniéndote de presión aquí porque está botando sangre, te están muriendo, no te pueden dar diálisis. Y tú piensas que no necesitas. Algunos niños, porque son niños, no entienden. Pero algunos adultos, como tú y yo, todavía no quieren entender. Que la salvación viene por quién. Por Cristo. Hermanos, el que cree y es bautizado, será que para ser salvo tienes que ser bautizado, tienes que recibir la sangre de Jesús. Jesús, ¿qué mensaje os dejó Jesús a ustedes, a nosotros? It y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Bautizándolos en quién? ¿En el nombre de quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. It y dar las buenas nuevas de gran gozo, de que hay cura para tu problema. Tu problema tiene solución. ¿La solución es quién? Cristo Jesús. Si tú no quieres ir y hacer discípulos y enseñarles a otros que hay cura para su problema, tú no tienes corazón. Porque hay tanto sufriendo. Hay tanto sufriendo que tú no te imaginas. Es que no puedes, es que no podemos imaginarnos el sufrimiento humano, de tan enorme que es. Jesús dijo, te aseguro que el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Porque nacer de nuevo es decir, de ahora en adelante, Jesús, soy tuyo. De ahora en adelante, voy a estar conectado a ti para que tú me limpies. Voy a estar dependiente de Jesús. Como el enfermo está dependiente de la máquina de diálisis. No puede irse a un lugar donde no haya de él, se muere. Y reconoce que necesita el tratamiento. Nosotros tenemos que reconocer que necesitamos a Jesús. Si no lo reconoces, tú estás muriendo ya. Dice, de cierto, de cierto te digo que tienes que nacer del agua y del espíritu. Tienes que bautizarte. Tienes que decir, Jesús, ahora vive tú en mí. Jesús, por favor, no me dejes. Necesito tu tratamiento diariamente. Es mucho más. Cada segundo. Decide. Tú tienes que decidirte hoy. No hay mañana, hoy. Jesús ha muerto por ti. Ha derramado la sangre. Acéptalo. Sí, señor. Quiero vivir. Quiero vivir al lado tuyo. Jesús fue bautizado para darnos un ejemplo. De que esta es la forma. Este es el pasaporte para entrar al cielo. ¿Cuántos no podemos entrar a lugares porque no tenemos el pasaporte? El pasaporte te está siendo dado. Cree en Jesús. Bautízate. Y tenemos grandes, grandes días juntos. Porque Jesús va a cambiar todo. Va a cambiar todo a como se supone que fuera. Un lugar tan bello que no te lo puedes imaginar. Solamente un punto para que estés seguro de que no te vayas a confundir lo que es bautismo. Bautismo significa, la palabra llega a baptizo, que significa remojarte, hundirte en el agua. Por si acaso, te han bautizado diferente. Lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar a Jesús. Es sencillo. Bautizarnos. No quiero irme por la tangente mucho. Dice, el bautismo en verdad es un símbolo, según la Biblia, de la limpieza de los pecados realizada solo por la sangre de quién? ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres ser agradecido a Jesús y decir, sí, acepto la ayuda? Decide caminar con Él. Porque te está invitando para que vayas a un lugar con Él a vivir para siempre. Hice Hebreos 11 y 19. Pero ellos anhelaban una patria mejor. Es decir, la celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Porque les ha preparado una qué? Una gran ciudad. No te avergüences tú de Jesús. No te avergüences de tener el tratamiento. Jesús quiere que vayas a vivir con Él para siempre. Con las puertas abiertas de una ciudad especial para ti, donde no va a haber más desgracia y más dolor. Viene pronto a buscarte. Recuerda que para entrar con Él tienes que decidir que quieres aceptar su ayuda. Que quieres ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Y que quieres ser amigo de Jesús. Es sencillo. Dice el profeta Isaías, Isaías 65, 17. ¿Por qué aquí? Que yo creo cielos nuevos y tierra nueva. ¿A quién le gusta lo nuevo? Hermanos, cielo nuevo y tierra nueva. Nunca jamás se oirá la violencia, ni destrucción, ni ruinas. El lobo habitará con el cordero. Y el leopardo se recostará con el cabrito. Y un niño pequeño los conducirá. Si eso, ustedes no dicen amén a eso. Yo cuando chiquito quería tener un leoncito, en el cielo lo tendré. Y no voy a tener que hacerle cirugía para cambiar el corazón, ni el cerebro. Porque va a ser bueno. Todo va a ser bueno en gran manera. Los ojos de los ciegos se serán abiertos. Isaías 35, 5. Los oídos de los sordos se les arreglarán. Los riñones de los que tienen problemas, que necesitan... Se les arreglarán. Jesús los arregla. El cojo saltará. Dice que saltará como un venado. Isaías 35, 6. Hay un niñito que llegó al hospital esta semana. Y tenían dolor en la pierna. Y llevaba una semana en un hospital fuera de Loma Linda. Y decían... Ah, no, le ponemos un yeso. Porque seguro que se rompió el pie. Le quitaron el yeso. Y seguía con el dolor. Y no podía caminar. Y cuando tú eres padre y a tu hijo le duele algo y no puede ser normal. El Señor tiene algo para ti. El Señor quiere que vengas a Él si tienes algún problema. Pues la madre vino. Le ha encontrado un cáncer al niño. Por eso es que no puede caminar. Por eso es que tiene el cáncer en los huesos. La pobre madre, sufriendo, llorando, me decía... ¿Pero qué? Mira lo que me ha pasado. El niño es saludable. Mira lo que le pasa. Y yo le decía... Tú estás en el lugar donde podemos cuidar al niño. Pero hay muchos niños que ya hoy han muerto. Así que si el Señor te ha dado el chance de tener un lugar donde tu niño se va a salar. Aunque tenga que pasar por cirugías. La madre me decía... Yo no entiendo, pero yo confío en el Señor. Y llorando me abrazaba y me decía... No importa lo que me pase. Voy a seguir confiando en el Señor. Me decía... Traigo al niño aquí. Me quedo dormido en el hospital. Y anoche me robaron en la casa. Porque este mundo es una desgracia. Este mundo está lleno de sufrimiento y dolor. Si tú quieres este mundo más que el cielo, estás loco. El Señor quiere darte un lugar donde no haya más sufrimiento. No haya más dolor. Donde el enfermo será sano. Donde los niños no sufrirán más. Y dice que la lengua del mundo alabará a Dios. Cantará. Y aquí viene 1 Corintios 2.9. Cosas que ojo no vio. Ni oído yo. Ni han subido el corazón del hombre. Son las cosas que Dios tiene preparado para ti. Y dice... Y habitará con ellos. Y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Dice que Dios va a enjugar toda lágrima. De todos los ojos que han sufrido en esta tierra. Y no habrá más muerte. No habrá más dolor. No habrá más llanto. Ni clamor. Porque estas cosas ya pasaron. ¿Cuántos han perdido a un ser querido? ¿Cuántos tienen a alguien en su familia que está sufriendo hoy? Déjame decirte que Jesús tiene la solución para tus problemas. Jesús derramó su sangre bendita para que tú tuvieras esperanza. En este momento, te voy a recordar. Vamos a terminar ahora. De mes en mes y de sábado en sábado iremos a ver a Jesús. Y estaremos haciendo un culto todos los sábados. No todos los días, pero el sábado deberá ser mejor. Dice que vendrá a postrarse delante de Jehová. Todo ser viviente. Mi hermano, si te falta algo, si hoy estás sufriendo, si quieres recibir sanación, yo te invito que en estos momentos tomes una decisión. Si tú no has sido bautizado, yo quiero que hoy te levantes y digas, definitivamente, Señor, no voy a rechazar lo que tú me has dado. Si ya tú has sido bautizado, quiero que te levantes en este momento y digas, Señor, hoy, de hoy en adelante, me voy a comprometer y voy a dejar que tú vivas en mí. Y voy a decirle a otros de que hay solución para sus problemas. Si así lo crees, por favor, ponte de pie. Si lo crees de corazón, hoy podría ser el momento más importante de tu vida. Porque estás reconociendo que necesitas a Jesús. Vamos a terminar con una canción. Y quiero que escuchen. Voy a estar orando por ustedes. Este himno te quiere decir que necesitas ser refinado por Jesús para ser salvo. Vamos a terminar con una oración. Señor, quédate con nosotros aquí que tu sangre nos limpie cada segundo. Oh, Señor, no dejes que nada ni nada ni nadie nos separe de ti, Señor. Porque te necesitamos. Necesitamos estar pegados a ti para vivir. Ayúdanos a decirle a otros de que tú tienes la solución para su problema. y quieres que todos pronto vivamos contigo en la ciudad nueva que nos ha preparado. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros, 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 dice Márcia, Amén. Amén. Queremos cantar otra vez Purificame porque queremos que Jesús nos purifique no solamente una vez, pero a veces tras vez como en el camino cristiano. Amén. Entonces, cantemos todos los ojos. Cantemos. Purificame. Purificame. Como el gol. Purificame. Vamos. Vamos. Purificame. benefits. Felicame.